Hola que tal mi gente, seguimos activos haciendo videos de Perú En esta vuelta nos fuimos con Perú, Brille en Japón A los 71 años, peruano logra ser campeón mundial de natación en clavados Vamos a ver Ugi de que se trata esto Mira, nada más con que el video diga un señor de 71 años es una locura Así que vamos allá, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Y vayan a este canal de Istenigmas Así que ya tu chave, vamos allá Álvaro Oye yo hago eso y... Se cae el trampol Ahí me miento Ah por el señor tiene un flow Y comenzamos con las noticias Gran noticia para Perú en el tema de los deportes a nivel internacional En categoría máster Y es que el clavarista peruano Jorge Segarra consiguió la medalla de oro y el campeonato mundial De natación máster que se está desarrollando en Japón El clavarista peruano Jorge Segarra de 71 años logró llevarse la medalla de oro en la modalidad de clavados de 10 metros en este campeonato mundial Dejando en segundo lugar a Gran Bretaña En tercer lugar a Bélgica y en cuarto lugar a Japón De esta manera se convierte en el primer representante nacional en lograr una medalla dorada en este campeonato mundial ¡Qué locura! ¡Wow! ¡De espalda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Oh! Oye Para mí esto es increíble ¡Bien, Ubi! Ese señor sabe lo que está haciendo ¡Bien, Ubi! 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 La pregunta que te quería hacer Yo no sabía que con 71 años de edad Todavía aceptaban de que tú hicieras estos tipos de deportes No, pues es que este es un mundial master Definitivamente es un mundial en todas las categorías De todos los deportes, pero para gente adulta Sí, sí, sí O sea, pero yo no sabía eso Yo no sabía que existía eso No, es que los clavados tienen una forma de llevarse a cabo Y obligatoriamente si tú ya eres parte de ser un seleccionado mundialista Tienes que tener algo que te destaque Claro Y tiene esa forma Pero oye, este... Tú sabes que yo digo Contra él con 71 años Se le puede romper un huesito o algo, ¿no? Pero él debe haber seguido nadando toda su vida O sea, él debe ser un nadador Que tiene ya su trayectoria O sea, que tiene años practicando este deporte No creo que sea que hace 5 años se le antojó ser clavadista, ¿no? No, 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 no es novato Pero que me sorprende El físico es por la cantidad de deporte que hace Sí, claro Se mantiene con colágeno el señor Pero... Pero tú sabes que a esa edad Ya como que el cuerpo se limita un poco Entonces, yo vi el señor ahí Dando esa... Esa voltereta Y todas esas cosas Que yo digo ¡Wow! Increíble, Ugi Chacho, yo con 30 y cargando mateo Ya no tengo espalda Oiganme, señores Yo cuando camino dos veces Ya te oye que las rodillas me duelen Y cuando cargo a mi bebé Y duro, no sé, 10 minutos con él Ya estoy que el hombro ya no lo aguanto más Conejo, te sale conejo, sí Pero, señores, es una noticia increíble Que Perú gane medalla de oro En esta cuestión de natación Felicidades para ese señor, Ugi ¿Y qué tú quieres aportar sobre eso? No, es que es muy importante Es muy importante Incluso para la propia vida del señor Porque es un logro Para él eso es un logro O sea, es como que ¡Hala! ¡Qué bien! Y una de las... Vamos a decir dentro de las ramas de la natación Ser fondista es complicado Son los que hacen tramos sumamente largos Te hacen 200 metros Y es ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta en la piscina O sea, ser fondista es complicado Hacer pozos O sea, la natación es un deporte Que amerita mucha respiración Tienes que tener un desarrollo pulmonar Que con el tiempo lo has hecho Para bajar tus tiempos Y una de las que amerita O que tiene jet dentro de su rama Las acrobacias Y eso es hacer clavados Esos clavados necesitan Tú no lo sabes hacer bien Tú te puedes... Mira, si yo con 11 años me fregué sola Bueno, este... Nada, mi gente Felicidades para mi gente de Perú Es el logro de ese señor Muy bonito Con 71 años de edad haciendo eso Y otros señores que vi ahí también Felicidades Así que nada, mi gente Dejen su like, suscríbanse Y vamos a estar informando siempre en este canal De las cosas buenas que pasan en el país de Perú Así que... Las malas también Bueno, también, también Así que ya tú chavo Esto es Xeneco Show Xeneco Show Xeneco Show Xeneco Show Jengle Y Gracias.